Hola mis granjeritos, bienvenidos a la granja de Shelly. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a sacar a todas mis aves a que pastoreen en este portero. Vamos a abrir el coral de los patos para que salgan todos los patitos. Y también vamos a abrir la puerta del coral de las gallinas, en donde están los pavos, los pollitos más pequeños. Pues bueno, en general vamos a sacarles a todas mis aves a que el día de hoy pastoreen. Vamos a empezar con los patos, vamos a abrir la puerta. Miren, su coral está enlodado, es porque estos días ha estado mucha lluvia y miren, está mucho lodo. Entonces vamos a abrir la puerta para que mis patos salgan a su pastoreo. Acá les traje ya alimento, también que les voy a poner acá en sus comederos. Miren, aquí está. Miren, los patitos ya empiezan a salir. Bueno, esperemos que también los conejos salgan el día de hoy. Ellos salen todos los días también a su pasto, a comer su pasto. Y entonces vamos a sacar a todos. Miren, aquí les cuento que las de carles ya saben cuando vengo a alimentar a mis aves y ellas vienen tras mí. Entonces vamos a abrir la puerta. Miren, empezaron a salir todas mis aves. Miren, vamos a retirar esta puerta para que puedan pasar todas mis gallinitas. Miren. Ahí es cuando empiezan a salir, miren. Y por acá tenemos a todos mis cuyes, miren. Landis siempre les va a espantar. Miren. Acá está mi gallo. El que vive con el corral de los patos. Este gallito que vino de la costa, miren. Miren. Landis, ¿qué haces ahí? Ven acá. Miren, aquí mis dos guardianes. Esperemos que no me agarren ningún pollo o algún conejo. De Landis ya la tengo confianza. Pero dejarle no todavía. Entonces tengo que estar siempre pendiente. Miren, por aquí tenemos a mi vecinito. Miren, a este perrito de nombre Pipo, miren. Él también me acompaña, el gallinero. Pero el día de hoy, como le saqué a todas mis aves a pastorear, no le dejé entrar porque él sí le seguía a los conejos. Entonces no le tengo confianza a él todavía. Entonces, miren, ahí está. Mi vecinito. Miren, les voy a mostrar cómo Landis espantada a los cuyes. Ella es bien traicionera. Se asoma de un rato al otro. De una, ahorita se asoma tranquilamente. Pero hay días que viene corriendo y boom. Se asoma a la puerta y se espantan los cuyes. Miren, ahí está. Carly, ¿qué te pasa? Bueno, aquí tengo alimento para todas mis aves. Vamos a ponerles en sus comederos. Bueno, hoy les di comida remojada, miren. Está fresco y maíz. Entonces, vamos a colocarles. No quieren picotear, pero vamos. Retírense. Listo, miren, regué un poco, pero es por lo que estoy sola y no hay quien me ayude a grabar. Entonces, se me complicó imponerles la comida. Entonces, se me regó un poco a un lado. Bueno, pero miren, ahí está ya el alimento de los patos. Ahora, vamos con el resto. Voy a sacar un recipiente acá. Para aquí colocarles la comida al resto de las aves que salieron. Miren, acá tenemos el resto de patos. Miren estas hermosas blanquitas. Miren a mi princesa. Ya está otra hermosa blanquita que es cría. Miren. Miren lo bonita que está. Miren. Bueno, ahí está una parte de mis aves que se están alimentando. Miren, aquí tenemos los conejos. Les encanta también alimentarse junto a todas las gallinas. Miren. Vamos a llevar este comenderón. Y también el alimento. Está acá, miren. Ahí. Bueno, vamos a colocarle en este sitio. Ahora voy a traer un recipiente para el agua. Miren. Landy también le gusta comer este alimento que les doy de mojada a las gallinas. Y bueno, Harley también. Entonces, vamos a ver un recipiente que tengo por acá para ponerles el agua. Y tenemos a mi hermosa princesa. Miren. Bueno, aquí tengo una tina que tengo que lavar para colocarles aquí agua. Entonces, vamos. Miren. Miren, les encanta a ellos el aprecho. Entonces, ya les alimente a ellos. Pero igual les gusta comerse el aprecho con el maíz. Miren. Entonces, vamos a lavar este balde. Y aquí voy a llenar agua para ponerles en la tina. Y aquí voy a llenar agua para ponerles en el agua. Listo. Ahora sí, vamos a colocarle el agua limpia para que puedan beber todas mis aves que el día de hoy salen a pastorear. Bueno, los cuyos también ya los alimentamos. Ahí tienen su alfalfa. Miren. Aquí están solo hembras. Y la mayoría están peñadas. Miren. Ahí tenemos una de sus crías. Miren ahí. Vamos, Landy. Ven. Ven, Landy. Vamos. Vamos, mija. Ven. Tenemos a Piccoli. Y miren. Miren. Ahí tenemos a mi gallito que está cantando. Miren. Bueno, quiero mostrarles también a todos los conejos. Miren, quiero mostrarles un escondite de mi conejo. Miren. Aquí hay una abertura. Que cuando entro al gallinero, miren, el conejo escapa. Oye, por aquí. Aquí está, miren. Este es su escondite. Cuando ya me voy, salen los conejitos. Miren, por aquí quiero mostrarles a mis conejos. Miren, ahí está una de sus crías alimentándose. Miren, gallina. Y por aquí tenemos a la mamá gallina con sus cinco pollitos. Miren. Miren esta hermosura. Esta gallina resultó ser una buena madre. Y eso que es primeriza, miren. Cuida muy bien de sus pollitos. Bueno, es ya la tarde. Y bueno, estoy regresando a ver a todas mis aves. Esperemos que todas ya hayan salido. Y mostrarles a todas juntas. Miren, aquí traigo un poco de alimento. Miren, aquí los tres quieren entrar. Solo va a entrar Land y Harley. Y para que te quedas afuera. Que tú sí le sigues a los conejos. Entonces. Vamos a ver si ya han salido todas las gallinas, los patos y los conejos. Miren, aquí tenemos a los patos. Vamos a ponerles un poco de alimento. Y la mayoría ya salió. Entonces, miren. Bueno, como ya no está mucho lodo, miren. Entonces, ya empieza a secarse. Ya no ha llovido en la tarde. Bueno, ahora les puse ya un poco de alimento a todos los patitos. Miren, acá tenemos más. Aquí tenemos a todos los pavos, los patos y esta coneja canela. Miren, aquí está. Ellos siempre salen a todos los días a este potero. A pastar, miren. A comer todo el pasto que hay aquí. Entonces, ya tienen sus salidas del corral. Entonces, les voy a mostrar por dónde es que se me salen los conejos. Miren, ahí les puse un poco de maíz. Y todos mis aves empiezan a acercarse, a alimentarse, miren. Acá traje también para los pollitos más chiquitos que también ya salieron el día de hoy. Al mediodía. Y miren, vamos a tirarles un poco de alimento a ellos también, miren. Ahí está. Miren, ellos tienen su comedero, pero como están el día de hoy en este potero, les boto ahí el alimento en el potero para que puedan alimentarse todos. Entonces, miren. Ahí está la gallina, miren. Siempre les doy aparte a ellos. Por lo que los grandes, miren, les quitan siempre. Entonces, miren, ya les están quitando. Voy a traer más alimento para ellos. Acá tenemos otro de los conejos, miren. Es una de las crías. Ellos escapan por aquí, miren. Aquí tienen una salida. Entonces, ellos cuando quieren entrar al corral de las gallinas y cuando quieren también saben alimentarse a la parte de acá. Miren, como podemos ver. Aquí está el conejito, todas las gallinas, los pavos y los pollitos y los conejos. Miren, ahí está. Acá tenemos otro de los conejos que está ya saliendo del corral, miren. Aquí está. También estos se escapan por aquí, entonces tienen una salida, miren. Ahí. Por ahí es donde se escapan. Pero ellos siempre regresan al corral. Miren. Bueno, miren, fui por más alimento para todas mis aves. Entonces, les cuento que a todas mis aves sí les saco de vez en cuando. No siempre por lo que estropean mucho el portero, entonces hay veces que sí les saco para que se desestresen. Entonces, el día de hoy decidí sacar a todas mis aves, los patos, los pavos, las gallinas, los conejos y todos ellos. Bueno, voy a botarles el alimento aquí en el portero porque como están afuera, tienen sus comederos, pero como están acá en el pastoreo, vamos a botarles en el piso, ¿no? Miren. Miren, aquí tenemos a los conejos que a ellos también les encanta el maíz. Se comen el alimento de todas las gallinas también ellos, miren. Acá viene mi canelita. Y bueno, y es así como todas mis aves están bien actualmente. Y esperemos que sigan así. Como les digo, este tiempo ha estado temporada de mucho frío y sí tengo un temor de que se me vayan a enfermar. Pero actualmente todas están muy bien y esperemos que no se me enferme ninguna. Miren, acá tenemos a mis gallinas sedosas. Allá otras. Miren, aquí puse alimento para los más pequeñitos. Entonces aquí están, miren. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 todas mis aves juntas el día de hoy en su pastoreo